Entonces, va a ser yo va a estar en el Señor, ya me entiendes lo que te estoy hablando, ya mi hermano se va a preocupar, no lo vayan, no se es grande, se es fuerte, ya no puede con los dos. Muchas veces hermano, el trabajo de sus padres, ya de sus niños, no, no, no me lo hago, no está bien, no está bien, probando un punto, ya no pudo con ellos, ya ves que Dios ve en ti. Y en ti, si Dios te ama, mató a ti, y Dios te va a dar por pasarte de esfuerzo, para llevar a sus niños. Que no va a pasar lo que tú piensas, todo va a estar, va a estar, Dios te va a ayudar. Pero usted ahora que supo el peso de estos dos chiquillos, va a orar de esa familia. Que usted vea que Dios está orando cosas maravillosas, pero los va a cargar como cuando cargó a los niños. Porque cuando nosotros llevamos ministerios, sentimos la carga del ministerio, no es cargar una frenta, no es que se volviste a usar una corbata. Reluja, gloria a Dios. Si no es verdaderamente cargar el peso del ministerio. Y el Señor dice, haz lo que te viniera a la mano, según tu fuerza, y según la dirección de este sabio pastor que te va a pasar. Solamente. Entonces vamos, vamos hacia acá. El Señor dice que te viste, que te viste. Vamos a orar con compasión, pero usted va a orar todos los días. Gloria a Dios. A medida que usted vaya orando, usted va a sentir una carga más. Se va a comprender muchas cosas que Dios te va a dar. Debemos, dice la Biblia, sobrellevarnos los unos a los otros. Cargarnos. A plenudia, a plenudia, a plenudia. Importarnos. Chacrón. Dile, mi corazón. Y el que está en usted. Y ahora que Dios es conocido, nos llegaré a mi corazón a orar por ti. Gloria a Jesús. Oremos todos. Chacrón. Qué bueno, bendito Dios. Oh, por el de Dios, y de Dios va. Con gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Ayuda a este marrón. Señor, se le ha encargado esta carita pegada para principiar la palabra. Ayuda a este Padre, esta Padre, hoy Dios. Con una fuerza sobrenatural, Padre, hazte el milagro, Dios. Señor, gracias. Oye, lo que nos queremos. Señor, gracias. Dios, la verdad es que tiene esta obra. Dios. Dios, suple sus necesidades. Dios. Dios, Dios. 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 La fortaleza necesaria, barro, en el nombre de Dios, mi alma se agarra y bendice a tu nombre. Gracias, gracias, alaben al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La voluntad del Padre. Aquí hay dos voluntades. Dice, mi voluntad y la voluntad del Padre. Todos tenemos esto. Y el problema es que muchos pensamos y creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios en su totalidad. A lot of us think that we're doing His will totally His will. Pero déjenme decirle, cuando empezamos a ser cristianos, tenemos que luchar con ciertas cosas que no se quieren despegar de nosotros y a veces nosotros no nos queremos despegar de Dios. We struggle with certain things that don't want to unclean themselves from us. Amen. Y yo quisiera, pero me encuentro corta, para poderles explicar que mucho pelea uno con su voluntad. We fight with our will. Cuando dejamos, cesamos de pelear por nuestra voluntad. Cuando se laiga entregado completamente a Dios. Cuando se laiga entregado completamente a Dios. Era una mujer celosa hasta lo máximo, hasta lo último. Y cuando el Señor me enseñó un espejo y me dice, ¿y esta eres tú? Yo gemía y yo dormía porque me decía, Señor, quita esto de mí. No me gusta, no me gusta como me veo, quita. Y me costó, hermanos, como dos años orando y orando. No estoy diciendo que ya no quiero despegar la pena de Dios. Pero a ti. Tengo paz. Aleluya, gloria a Dios. Porque le entregué mi voluntad al Señor. Y también a mi esposo. Se lo entregué. Aleluya, gloria a Dios. But I fought with myself. Y déjenme decir, hermanos, hay creyentes. Y lo triste, el Señor me enseñaba eso, me decía, hay ministros que pelean con ellos mismos. They struggle and they fight. Aleluya. With themselves. Amen. Y el Señor, aleluya, quiere que conozcamos, reconozcamos, que hay que hacer la voluntad del Señor y no la nuestra. Porque es tan importante. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que haciendo esto, agradaremos al Señor. Doing this, we will please him. Quiere decir que no todo el tiempo lo agradamos. No todo el tiempo lo agradamos. Y ¿sabe qué? No todo el tiempo así, no siempre. We don't do his will all the time. You young people are starting to know what it is, a bite, a saint right here called flesh. La juventud está empezando a aprender lo que es pelear con esta señora, que se llama carne. Aleluya, gloria a Dios. Pero hay uno que triunfó en la cruz del Calvario. Aleluya. Que porque Él tuvo el triunfo en la victoria, tú y yo también la podemos tener. Tú y yo las entrego. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el Señor me mostró esto, cada vez más, cada día más me entrego otra vez a Él. Señor, si hay algo más que no te he dado el control de eso, Señor. Aleluya. Tómalo. Quítalo de mi vida, Señor. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero más. Y más. Y más de Cristo. Aleluya. Porque yo leí una vez en la Biblia. Usted sabe que está yo. Aleluya. Gloria a Dios. Que Cristo dijo, Él va a tener que decir a los que dicen, pero yo hice milagros. Yo hice esto. Yo hice el otro. Y Él va a decir, apartados. Yo no lo sé. Porque cuando hicieron todo eso, la voluntad de ellos se fue a la Biblia. Their will was there. Oh, hermano, miren, mejor entreguemos nuestra voluntad a Dios y no que Él tenga que venir a quemarla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. vamos a ver que nos dice en el libro de Efesios capítulo 5 y el verso 10 Efesios 5 verse 10 it says proving what is acceptable unto the Lord comprobando lo que es agradable al Señor no dice lo que sea agradable a mi esposo lo que sea agradable a mi esposa lo que sea agradable a mis hijos lo que sea agradable al Señor si eres Señor en tu vida vas a aprender a agradarlo yo viví en la provincia va a ser lo primario en tu vida agradable it will be the first thing in your life you want to do is to please him a veces no te va a agradar a ti sometimes they won't please you amen a veces vas a querer hacer todavía aunque hables lengua aunque saltes y brinques y hables y hagas todo lo que tú vas a hacer aleluya vamos a llegar a ese punto aleluya donde es el punto donde deja el cristiano de agradar a Dios mirense y llorar examínense ahora empiece a examinar donde es el momento que yo dejo de agradar a Dios cuando abierto la puerta y dejo que ese demonio de coraje entre a la casa y se me olvidó que el anciano es lengua dice pues la cosa en la iglesia comprobando cual es la voluntad de Dios yo no sé cuántos han oído de el hermano John Bavir él escribió varios libros y la esposa de él se llama Lisa Bavir que te hace y te hace y te hace y te hace ella escribió un libro porque cuando ella era pequeña ella tenía ¿cuántos saben aquí los temperamentos? nadie que bueno nadie tiene temperamentos a ver hermano usted un caigo por ahí para que lo pico podemos decir nadie tiene pero cuando viene el momento en que el diablo te prende la mecha y esta señora dice que desde pequeña tendría un temperamento bárbaro a la edad de 15 años ella perdió uno de sus ojos porque la tuvieron que operar para sacárselo cuando ella despertó cuando ella lo tenía vendado y era tanto su coraje porque le habían sacado su ojo y hubo tanta coraje todavía había dentro de ella que agarra ese vendaje y lo arranca ella puso y se la sangre voltaba por aquel ojo y la la y Gracias por ver el video